muy buenas amigas y amigos cómo están bienvenidos al canal bienvenidos a leo reaccion y bienvenidos a una nueva reacción a dimash el querido y talentoso dimash en este caso vamos a reaccionar a una canción con plácido domingo que les voy a ser sincero lo conozco de nombre de toda mi vida es un artista clásico enorme y gigante pero nunca creo que nunca escuché una canción de él y si me ponen una canción de él por más famosa que sea por más veces que la haya escuchado de oído al pasar no podría decir nada ese plácido domingo así que para mí es una reacción a ciegas con respecto a lo que es plácido domingo y la canción se llama The Pearl Fissions así que vamos a reaccionar a esto a ver cómo suena este talentoso joven con este talentoso hombre y gran intérprete de la música de hace muchos años así que vamos a ver uno dos y tres con la orquesta en vivo esto va a ser épico cuidao tomadá tomadá Espectacular como hace el vibrato, le agrega al vibrato natural de la, no me acuerdo como se llama esto de acá, también un leve movimiento de mandíbula. Que linda esa arpa. Pero que sutile se acaba de hacer al final de la frase. Que linda. ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. Pará un poco de más, pará un poco, a ver, lo primero que se me viene a la mente, que difícil que debe ser hacer un arreglo para un dúo de dos masculinos, porque si bien no voy a darme la cara de sabio de que sé de esto, sé de lo otro, porque no sé cuáles son los registros, no sé cómo se llaman los registros, tenor creo que es uno, creo que es el plástico domingo es tenor, si no estoy equivocado, pero no voy a decir ni certificar algo que no sé, pero lo están haciendo muy bien y el que se está acoplando más al otro es Dimash con algunos arreglos y ahora la sección que viene ahora es donde creo que más se va a notar esa dinámica que tiene él en su voz para adaptarse a un dúo con un cantante como ya ha sido Domingo ¿Eh? Justo estaba por decir, me está faltando algo de percusión y ahí se escuchó en el fondo ¡Uf! ¡Qué lindo esta arma! ¡Uf! y y i y y y y y y y y Oh, tremendo. Oh, tremendo. Here we go. No sé si prestaron la atención al detalle de cómo Plácido Domingo lo mira él para ver en qué momento cortar juntos al unísono y que quede espectacular, bien sincronizado. Mira. Y él cortó. No, esto es tremendo, mira, mira. Qué muchacho, mira. Es el dono maestro. No. Bueno, amigas y amigos, esto fue Dimash con Plácido Domingo interpretando The Pearl Fisher. Y fue espectacular. Y algo muy lindo, muy lindo del final, sobre todo, que no abarca lo musical ni lo interpretativo. Sí abarca lo personal, una muestra enorme de admiración entre ellos, respeto, humildad sobre todas las cosas. Características que a veces no saben demostrar los artistas, los grandes artistas, y que ya hemos visto que Dimash los puede demostrar de manera genuina. Así que, me gustó mucho la canción, es épica, como toda pieza de música clásica. Así que, si les gustó el video, déjenme su like. Si quieren que reaccione a algo más de Plácido Domingo, individualmente, más allá de Dimash, me lo pueden recomendar. Y también me pueden recomendar otros duetos o colaboraciones que tenga Dimash, y a las cuales estaría interesante que reaccione. Así que, nos estamos viendo, no se olviden de suscribirse al canal y darle un like. Y muchas gracias por estar del otro lado. Chao, chao.